La Procuraduría anuncia que en los próximos días podría llegar a República Dominicana extraditado desde Egipto el francés Christophe Naudin, detenido por su implicación en la fuga de dos pilotos franceses. ¿Se acuerdan? Esos pilotos condenados por tráfico de drogas. Bueno, pues mírenlos ahí, mírenlos ahí. Y este Christophe fue uno de los que facilitó la fuga.